Fuera prejuicios, fuera complejos, temores y miedos. Porque las barreras de nuestro físico no son obstáculo para la fuerza de la mente, de la imaginación. Marian, Patricia y Miquel son el mejor ejemplo. A Marian Cano, la esclerosis múltiple postró su cuerpo en una silla, pero no sus sueños. Ha sido madre y ahora bailar se ha convertido en la mejor forma de plasmar su libertad. Entre mi hijo y el baile ya está. ¿Y por qué no? Porque voy a decir, no puedo, si no lo intento. Eso me lo enseñó a mi marido. ¿Pero has probado esto? No. Entonces, ¿cómo sabes que no puedes? A Patricia y Turrioz fue un accidente cuando tenía tan solo nueve años, lo que le privó de pisar el suelo con los pies. Hoy ha decidido sobrevolarlo. Era como una felicidad absoluta de estar haciendo algo que no tenías ni idea, que no te imaginabas que iba a ocurrir y de repente te ves ahí con los mandos de una avioneta y con tres personas a tu cargo y tú ahí con los mandos. Miquel Vidaure directamente flota con sus ilusiones y fuerza de voluntad sobre los problemas de movilidad tras un accidente en 2008. Ahora, su espíritu aventurero viaja, paradójicamente, más libre que antes de perder la movilidad de sus piernas. Hasta que nos pasa algo, verdaderamente no, no valoramos y nos damos cuenta de todo lo que se puede hacer. Entonces, pues, yo lo que he dicho siempre a todo el mundo, que es que las sillas llevan el culo y no en la cabeza porque me la han enseñado así. Los tres, con su amor propio, demuestran cada día que ellos, como los demás, también pueden, aunque no, por desgracia todavía, por las facilidades arquitectónicas igualitarias. No se trata de simplemente cumplir la normativa, sino de que lo que hagas, lo hagas bien. Y es ese gran problema que cuando se quieren dar cuenta les cuesta el doble o el triple porque no lo hacen en su momento. Mañana es el Día Internacional de la Discapacidad para Todos, aunque pasado mañana lo seguirá siendo para cerca de 42.000 personas en Navarra. De todos depende que las barreras físicas desaparezcan y solo debamos enfrentar las psicológicas.